Así es, yo les doy la bienvenida desde la seguridad de mi hogar aquí en la capital del departamento del Cesar. En esta región, hasta la fecha se registran 554 casos positivos de COVID-19, de los cuales 390 corresponden a la capital Valledupar. 106 personas han superado la enfermedad y lamentablemente 16 han fallecido. Y es precisamente aquí en Valledupar donde se llevó a cabo el primer puente festivo con toque de queda, el cual el primer mandatario calificó como exitoso. Después de haber hecho esos recorridos que tuvimos por largas horas de la noche, nos encontrábamos toda clase de quejas y algunos defendiendo la causa, algunos que no estaban a gusto. Pero la ciudadanía estaba exigiendo resultados, estaba exigiendo autoridad, estaba pidiendo que nosotros tomáramos medidas también drásticas. Uno de los sectores que mostró su inconformidad ante esta medida fue el de la economía, por lo que el alcalde de Valledupar se reunirá con este gremio para estudiar modificaciones al decreto con miras a la conmemoración del Día del Padre. Siempre la vida va a ser superior a la economía porque con la vida recuperamos la economía. Desde ya nos vamos a poner a llamar a la Cámara de Comercio, a FENALCO y a revisar algunas modificaciones para este puente festivo. Y dependiendo del buen comportamiento de este puente Día del Padre, tomaremos medidas para el próximo y el tercer puente festivo. Sin embargo, el alcalde de Valledupar fue muy enfático en afirmar que prefiere ser criticado ante la toma de estas medidas drásticas a ver a su ciudad sumida en crisis sanitarias como las vividas en otras capitales de la región. Yo prefiero que me critiquen por haber tenido esta medida extrema el día en la actualidad y no que me critiquen en un futuro por no haber hecho algo a tiempo. Cualquier medida ante la pandemia parecerá exagerada, pero cualquier medida tomada después de la pandemia será insuficiente. El mandatario recalcó el buen comportamiento de los vallenatos durante este primer puente festivo con toque de queda. Sin embargo, insistió en que el comportamiento de los vallenatos debe ser total para evitar la propagación de la COVID-19. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.